Estoy en contacto con Julio Juárez, que es delegado del Instituto Nuevo Sol en el Complejo Correccional Esperanza, en Bower. Julio, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Julio, coméntenos cuál es el problema que están teniendo ustedes. Allí sabemos, y hemos tenido la información, que están manifestando de alguna manera por algunos reclamos que tienen que ver con condiciones laborales. ¿Cuáles son? Ah, sí, estamos reclamando con nuestra secretaria laboral en cuanto a nuestra situación cotidiana en el día a día dentro de la institución, y como también en nuestra situación en cuanto a nuestro marco legal de laboral. Pero, si esta manifestación, ¿en qué se traduce? ¿Han tomado el lugar? Sí, estamos, por el momento estamos tomando la institución, hay otro instituto que también ya está sido tomado dentro del complejo, acá hay siete complejos, hay siete institutos dentro del complejo, perdón, y bueno, hay dos, nuestro y el San Jorge, que estamos en protesta media. Bueno, ustedes lo que reclaman allí es que mejores condiciones de trabajo y también reclaman... El conocimiento laboral. Laboral, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes cobran como administrativos, es así? Es así, nosotros nos estamos encuadrados en la categoría administrativa, venimos haciendo estos reclamos hace muchos años, la gestión que se fue, había tenido un compromiso para reencuadrarnos, pero no, se fue y no nos encuadró, y acá estamos sufriendo el día a día cosas que son muy precarias. Les puedo dar el ejemplo del día de la tormenta, del 31 de enero, acá nuestro generador se nos quedó sin gasolina a las diez y media de la noche, no teníamos linternas, tuvimos que alumbrar, nosotros tenemos cien jóvenes alojados aquí, jóvenes en conflicto con la ley penal, y alumbramos con celulares y con dos linternas que teníamos, que eran nuestras, en una situación totalmente extrema, ¿me entiendes? ¿Pero y por qué razón ha llegado esta situación? ¿Porque no hay mantenimiento, no hay atención, no le dan... No hay mantenimiento, no hay presupuesto. Esto prácticamente está devastado, el instituto nuestro no ha recibido una mano de pintura en la que se ha inaugurado, imagínense en el 2005, lamentablemente los funcionarios no dejan entrar a nadie, nos han avisado que no dejan entrar a nadie para poder mostrar las instalaciones, esto verdaderamente, si lo vieran, usted se le daría mucha pena, de ver cómo la gente trabaja aquí y cómo están los jóvenes alojados en el mismo. Es decir, que el reclamo no pasa solamente por la cuestión económica, sino por muchas cuestiones que hacen a la logística y al ambiente laboral también. No, no es por cuestión económica. Nuestro principio del reclamo es porque tenemos un abuso de poder, porque al no ser reconocido en nuestro trabajo, no tenemos un marco legal, no tenemos orgánicas, no tenemos cargos, acá nos manosean los funcionarios, los directivos de turno, si le caen bien te dejan en una guardia, si no le caen bien te lo sacan a otra, los funcionarios lo mismo. Entonces, vivimos en una situación de precariedad laboral. Es esa... Está bien. ¿Y quién es la persona que debe dar las respuestas a esto? Nosotros antes estábamos con la licenciada Krautschik, en la Secretaría de Niñez, se fue en la anterior gestión, ahora pertenecemos en el desarrollo social y estamos dentro de la subsecretaria de Protección Integral del Niño y el Odecedente, que está a cargo del licenciado Reynaldi. Está bien. Bueno, digamos, esos funcionarios son los que debieran darle respuesta a estos reclamos. Por lo pronto, ustedes han tomado el instituto. Exactamente, hemos tomado el instituto. Hemos nuestro agradecimiento para ustedes de poder escucharnos, porque la verdad es que es una parte de la sociedad que no se ve, es una problemática social que no se escucha y que nunca se refleja en ningún lado. Entonces nosotros, la verdad es que de todo corazón le queremos agradecer esta oportunidad de transmitir. ¿Cuántos internos tienen ahí? Nosotros en nuestro instituto tenemos más de 100. ¿Más de 100 internos? Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias Julio, ojalá que puedan solucionar el problema, ¿eh? Muchísimas gracias. No, al contrario, hasta luego. Bueno, está tomado el Instituto Nuevo Sol, que es un complejo correccional que está en Bower con 100 internos, aproximadamente chicos jóvenes, ¿no? Sí, sí. Los que están internados allí. Distintos conflictos con la ley. Exactamente. Y están reclamando que le arreglen las instalaciones, que está totalmente destruido, y además también una recomposición salarial en el sentido de que están contratados o figuran como administrativos cuando su tarea es otra. Está claro que en ese ambiente es difícil la reinversión social para los más de 100 chicos que están internados ahí. Muy bien.